Yo tengo un amor que en mi corazón trazó marcas negras Y de la viruta que allí quedó me hicieron ganas penas Yo tengo un amor que en mi corazón trazó marcas negras Y de la viruta que allí quedó me hicieron mis penas Cepillo para pulir angustias de mi alma Cerrucho para cortar amor que duele y que daña Cepillo para pulir angustias de mi alma Cerrucho para cortar amor que duele y que daña Cepillo para pulir angustias de tu aliento Mi muerte y yo y mi sincero van labrando mi lamento La rumba es en mi taller Mis amigos la experiencia Donde estará mi mujer, mi madera y la experiencia Ay San Pedro a paralo Ay San Pedro a paralo Tengo una mujer que me vuelve loco, me vuelve loco Ay San Pedro a paralo